llegaría a su fin la colaboración de yale y tecachi es que ya le borra todas las publicaciones desde casi en instagram villalona artista urbana ya el y la más viral borró todas las imágenes con tecachi y de ella en su instagram y se especula si es la nota que ya pusieron fin a su relación amorosa y colaboración ahí vimos una de las imágenes del instagram de ya el link donde efectivamente solamente tiene siete fotos y de lo único que queda de tecachi es la peluca que ya se puso de colores o no sé si ustedes saben que ya él está trabajando en ella en su música ahora entonces ella va a aprender de anuel y no está publicando cosas con tecachita de baja en esa parte de porque es una voz ratos a cada rato borra su internet entero toda la foto con su familia y pone algo cuando sacó un álbum guise y ande también no salía también toditos son lo mismo entonces ya va a tirar una canción es algo va a ser todito hacen todito todo lo haré ya que hubo roto y su cuando el álbum eso y nada más dejó la publicación de borro está también tontos señores lo mismo marketing va a dar clase en instagram marketing claro me de estudio aplicarle para enseñar pero es que eso cansa no es alcanzando para usted porque estamos hablando de ella eso lo que ya quiero pero que nosotros lo hemos hablado también de otros artistas que ya ya está dando resultados eso no en la semana la primera vez que es la primera vez que ya en la semana no se había hablado anteriormente anteriormente ya el link había borrado imágenes de su vista si lo dice tú ya lo ha hecho como tres veces cuatro de ellos hablado no no sabe que no es confirmar tú sabes que villalona de una persona apuesta a la desgracia de ailing si lo dice entre no hay problema entonces esto es una estrategia de ya el link que va a sacar una canción nueva o va a venir con algo nuevo es una pena porque a mí ese tipo de estrategia no me gusta sea la tinta que sea sea nacional o internacional porque yo nunca he visto por ejemplo a quien dame un nombre de una tinta que es una buena una tinta internacional consolidado yo nunca he visto pero que yo nunca lo he visto con esa estrategia de borrado con la vaselina oye por favor no vialones que usted no puede comprar a nadie que cada quien piensa diferente cada quien piensa diferente no me comparo con la que está hablando no no piensa diferente piensa en igual un sonido una polémica déjame hablar no puede comparar ya el y una tinta que se dio que fundó porque son cosas diferentes vialona ella les resulta eso ella lo hizo ya lo hizo estamos hablando todo el mundo hablando de gailín sin ella hacer nada que borró algo de ella personal no sé lo está logrando el marketing le está funcionando vialona ve como usted está molesto no para nada es un género ya ya consiguió que usted se molestara ya eso está un 100% el que la aconsejó con eso se llevó su efectivo porque está dando de que hablar solamente con borrar las cosas de ellas personales y precisamente la cosa que ha borrado con dt caché que son las paredes vamos con la chica y ahora de las chicas que va a afectar el mundo entero pero que pero ya la hora no juegue como inteligencia ya que hace que siempre con cualquier cosa que haga la estrategia bien y alín tira el tema a música haciendo música no quiere estrategia no quiere que haya estrategia ella cada mes un tema me van a cinco cambios y adiós que ya sea usted se molesta y todo el que está en contra de ailing y eso de la positividad eso de tan dulce en la estrategia que lo está aconsejando yo he dicho antes de todo ese dinero para ello usted puede desear el dinero dinero yo no pierden como yo lo que está pensando el que se dejó de este caché porque ya mira mucho tan mejor que tú y que yo como pues bien no esto es la estrategia de marketing estamos viendo mi 23 que las redes sociales son así vial o no es este caché enseñando este caché cuando salió le quitan la cosa de pieza de consejo de prisión y borró todo su foto y salió en las nuevas canciones de guapa y todas esas que se pegaron allá en eeuu entonces ella está aprendiendo dejando alguna foto tuya de jacatl ella también borra la mía que sólo que la gente del sector interés no duerme hoy para que yo soy de hombre citando como lo que dice el lizardo aquí en uno de sus comentarios está bien que ellos lo sigan haciendo también si le funciona bien pero va a llegar un momento como pasa con alofoque y con mucha gente vaya un momento que la gente se va a cansar y no le va a hacer caso entonces mucho cuidado a los artistas urbanos que hacen este tipo de estrategia para buscar el sonido cada vez que cada vez que se van a lanzar un tema o algo mejor yo soy partidario de que esos artistas tienen el tema para que se hable de ello y del tema porque después llega el tema la gente al tema ya ya los dos días se acabó pasó con la tina tacha pasó con nadie yankee pasó con mucha tina entonces pero digo yo sé mi idea ellos son artista asesorado por gente de marketing de 1a y community managers que ellos sabrán lo que hacen miren un paréntesis aquí dentro del programa precisamente pues chiquis de la habana estuvo aquí en el programa en el 2021 tuvo aquí en un en una entrevista y lo tenemos por ahí en el canal de youtube de nuestro canal de youtube de telenor pueden buscar los chiquis de la vaina telenor así que vean esa entrevista porque si son los nombres artistas y la agudita y ahí confirmamos que si estuvo por aquí así que si chiquis de la vaina pues sintió que no lo conocía pero yo pero yo que tú y yo que somos los más viejos yo no me llegaba a la mente o sea no lo recordaba entonces existió porque ahora mismo ya el link que van vaga en su mente pero antes de ese tema ahorita con después de la pausa sí pero yo estoy hablando que la mente suya es que el deseo suyo mañana por la mañana gustó el levante se haga muerto oye relaja contó menos con la mira mira villalona hoy a madera por eso es por eso es señores no ya el link viene con un tema nuevo viene con vídeo y de todo villalona entonces tranquilo que estamos trabajando y lo dije yo